Río de Janeiro Río de Janeiro se pertence a las mejores urbas del mundo. La urba es conocida a los carnavales, samba y bellas plazas con blanca miel de sable. La urba es cierta grande magnética para los turistas en todo el mundo para todos los grandes vidas, como la gigante estatua de Jesucristo sobre el monte de Corcovado que se ve en el sur supró rigardas alla urba y por sus brazos guardas. En la urba, 2016 Río Farrígios Olimpíca Urbo. Farrígios La urba La urba La voce es agradable en altitud de 10 kilómetros y durante la viaje nos pensamos sobre la primera esperanza castigantina, Telma, que nos encontramos en el pasaporte servo. Es un buen acento que nos pensamos que nuestro amigo en la neconada loca de nuestro mundo nos espera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! En una larga de viaje entre el centro de la urbana, nos encontramos una nueva parte de la urbana, que se habitan a los niños y los que se encuentran con la fama en el crimen, las drogas y las cosas. ¡Gracias! 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 Ordinara Ritmo de la Granda Moderna Urbo La plazo de la decvina novembro La fort monumento de Mestre Valentim, la tiel nomita por dego de esclavo La loco con nigra malgioia estintezo Al tiucisibhaveno, en la dauro de Dexepa cae decocai arcentoi Estis al conducitai circa 3 milioni da esclavoi el Africo En ni a tempo, la Shibhaveno neplu atingas la maro Tama Plagio Copacabana La urba Plagio Trovichas cela bordo de Atlantica Oceano Dank al Telma cae nia Comuna Lingvo Esperanto Ni sentis nin dieci ciel heime Cae ni povis jui agrablan tempon de ni arrestado ciel verai brazilanoi Pao de azucar Con uso de suquero estas lamontos situita en la mesa de la urbo Interlagolfo de Guanabá Cae Atlantica Oceano Tiel vi povas admiri circa oažon Cae la urbo en la altezu de circa oquartcent metroi Cae la urbo en la tae la urbo en la dauro de dudek minutoi Cae admirir la belleza de la urbo Muzica 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 Vetro vicas direkte super la urbo y decidió que pueda llegar a todo el flanco. Bien, y de nuevo se ve la Copacabana. La vía de sucia con uso comenzó desde la ciudad de la Praya Vermela y uno de los montes de la Urca y después de dos partes de la Telfera Nacelo con el montón de la Urca con un poco de azúcar. Certe, el paradiso para los turistas. De un lugar puede ver las plazas en Botafogo y Flamengo y antes de ver el volumen del Golfo de Guanabara. ¡Suscríbete al canal! 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 por atingir la monton Corcovado. Monto Corcovado, esperante Ghibulo, que en la altezo super 700 metros trovi la estatua de Jesucristo, la gadanto de la urba. Mundo Corcovado, esperante Ghibliu. 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 Gracias.